¡Bienvenidos a Cat Juguetes! Mientras Papá Noel lee todas las cartas de los niños, la familia Pig se prepara para la Navidad. ¡Qué bien nos está quedando el árbol! Voy a poner la estrella. ¡Ya tenemos la estrella, George! ¡Estrella! ¡Ya veo que habéis decorado el árbol de Navidad! Así es. Así Papá Noel ya tiene un sitio donde dejar los regalos. ¡Regalos! ¡Regalos! Bueno, pues vamos a poner el árbol de fuera. ¡Ah, qué buena idea! ¡Llamamos papi! George, Peppa, vamos a decorar el árbol. A ver qué color elijo. Quiero este verde. ¡Ya está! ¡Ya lo he puesto! Venga George, elige uno. Yo quiero el color rojo. Voy a ponerlo. A ver cuál queda. Yo voy a poner el color azul. Peppa, George, me parece que os olvidáis lo más importante. ¡Mami, eres la mejor! ¡Has traído la estrella! ¡Claro que sí! ¡Venga, a ponerla! ¡George, no llores! ¡Te voy a dejar poner a ti la estrella! ¡Estrellita, que papá Noel me traiga la muñeca que le he pedido! ¡Estrellita, que me traiga papá Noel un dragón de verdad! ¡Pero George, has pedido un dragón de verdad! ¡Sí, un dragón de verdad! George, ¿no querrás decir un dragón de juguete? ¡No, dragón de verdad! ¡A papá Noel no le cabe un dragón de verdad en el saco, George! ¡No te lo van a poder traer! ¡Guau, guau! ¡Papá Noel es mágico! ¡Me lo va a traer! ¡Espera, George! ¡Vamos, Peppa! ¡George, no te enfades conmigo! ¡Llaman a la casa de la familia Pig! ¡Diga! Hola, soy Rebeca Rabbit. ¿Está Peppa en casa? ¡Soy yo! ¿Quieres quedar conmigo para jugar con la nieve? ¡Ah, me encantaría jugar con la nieve! ¡Vale! ¡Nos vemos dentro de un rato! ¡Vale, ahora nos vemos! Rebeca Rabbit y su mamá están llegando a casa de la familia Pig. ¡Eh, Rebeca, vámonos a jugar! ¡Vale, Peppa! ¡Yo también quiero jugar! ¡Vamos dentro, señora Rabbit, a tomar el té! ¡Ay, sí, perfecto! ¡Rebeca, prepárate! ¡Voy a echarte nieve! ¡Y yo a ti! ¡Ja, ja, 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 ja! A Rebeca, Peppa y George les encanta estirarse la nieve. ¡Eh, chicos! ¡Está oscureciendo! ¡Y esta noche va a venir Papá Noel! ¡Yo he pedido un osito! ¡Pues sí, una muñeca! ¡Dragón de verdad! ¡George no te va a traer, Papá Noel, un dragón de verdad! ¡Ya verás! ¡Eh, George! ¡No llores! ¡Mira que te he traído! ¡Primeo! ¡Qué divertido! ¡Ahora nos toca a nosotras! ¡Ir con cuidado, chicas! ¡Tranquilo, papi! ¡Qué divertido! ¡Rebeca! ¡Es hora de ir a casa! ¡Ya voy, mami! ¡Rebeca, que no tenga que llamarte dos veces! ¡Vale! ¡Adiós, Rebeca, que Papá Noel te traiga tu osito! ¡Que a vosotros también nos traigan muchos regalos! ¡Adiós! La familia Pig ya ha terminado de cenar y Papá Pig tiene una sorpresa. ¡Eh, niños! ¡No os mováis, que tengo una sorpresa! ¿A dónde vas, papi? Mirad por las ventanas y lo sabréis. ¿Estáis preparados? ¡Venga, Papá Pig! ¡Estamos esperando! ¡Allá voy! ¡Guau! ¡Me encantan las luces! ¡Bien! Papá Pig, cada año te superas. Peppa y George han dejado agua y zanahorias para los renos. Y un plato lleno de pastelitos para Papá Noel y sus ayudantes. Peppa y George, tenéis que ir a dormir, que Papá Noel está a punto de venir. ¡Venga, chicos, a la cama! ¡Buenas noches, Peppa! ¡Buenas noches, George! ¡Buenas noches, mami! ¡Buenas noches! ¡Ven a soñar con Papá Noel, que viene esta noche! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mira, es la casa de la familia Pig! ¡Sí, vamos a aterrizar! ¡Mira, Papá Noel, lo que nos ha puesto de comer! ¡Mmm, qué hambre tengo! ¡Yum! Vamos a dejar los regalos en el árbol. ¡No hagamos ruido con cuidado! ¡Queda un regalo más en el saco! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Claro, la muñeca de Peppa Pig! ¡Se la dejaré aquí! ¡A ver que compruebe la lista! ¡Mmm, sí! ¡Ya lo hemos dejado todo! ¡Oh, oh, oh! ¿Y cuántas casas nos quedan? ¡Solo un millón de casas! ¡Pues venga, no hay tiempo que perder! ¡Vámonos con cuidado, que no nos escuchen! ¡Grrr! 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 ¡Oh, princesa! ¡Con la ayuda de mi dragón te salvaré! ¡Ah, sí! ¡Pues yo no veo ningún dragón por aquí! ¡Venga, George! ¡Despierta! ¡A ver qué nos ha traído Papá Noel de regalos! ¡George, Peppa! ¡Papá Noel ha venido esta noche! ¡Papá Noel me ha traído mi muñeca! ¡Bien, bien! ¡A ver, en este qué pone Papá Pig! ¡A ver qué es! ¡Es una colonia! ¡Qué bien! ¡En este pone Mamá Pig! ¡Es para mí! ¡Oh, es un bolso! ¡Qué bonito! ¿Dónde está mi dragón de verdad? ¡No lo veo! George, aparte del dragón de verdad, ¿qué pediste a Papá Noel? ¡Sólo el dragón! ¡Sólo el dragón! ¡Guau, guau! ¡Papá Noel no me ha traído mi dragón! ¡George! 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 ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Claro que eres un dragón de verdad! ¿Te gustaría vivir con George Pig? ¡Me encantaría! ¡Pues venga! ¡No hay tiempo que perder! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Vamos allá! George, llevamos mucho rato aquí esperando y hace frío Sí, George, siento mucho que no te haya traído Papá Noel un dragón Pero si quieres te llevo a una juguetería y te compro un dragón de juguete ¡No! ¡Dragón de verdad! ¿Qué es ese ruido? ¡Papá Noel con mi dragón! ¡Es mi regalo! ¡Papá Noel! ¿Pero es un dragón de verdad? ¿Y qué vamos a hacer con un dragón de verdad? ¡Jo, jo, jo! ¡George! ¡Aquí tienes a tu dragón! ¡Papá Noel! ¡Muchísimas gracias! ¡Jo, jo, jo! ¡Dice que está muy feliz de poder vivir contigo! ¡Venga, va! ¡Subir y volar un rato con él! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, dragón! ¡Qué guay! Por cierto, Papá Noel, ¿qué come un dragón? ¡Jo, jo, jo! ¡Kilos y kilos de queso! ¿Kilos de queso? Sí, bueno, es una larga historia Si quieres ser un cat fan Suscríbete al canal Y dale al like Y comparte el vídeo con todos tus amigos ¡Hasta otro vídeo, cat fans! Por cierto, papá Noel, si no tenemos trineo ¡Es verdad! ¿Cómo nos vamos a ir? ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Hola, cat fans! A ver si sabéis la pregunta ¿Qué soñó George la otra noche? ¿Que era un príncipe? ¿Que le perseguía un monstruo? ¿O que estaba de vacaciones? ¡Espero vuestras respuestas! ¡Espero vuestras! ¡Espero vuestras! ¡Gracias!